El hermano de Roberto Fulcar manda o graba un video que ya es público en el cual desmiente la versión que se puso a circular en el programa de José Peguero, las declaraciones que dio el expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo. Él fue a Somos Pueblo y también tuvo una intervención telefónica en nuestro programa de radio, Mientras Tanto Radio, junto a Ángel y Moreno y Mario Herrera, y allí reconfirmó el tema en cuestión. Habría hablado de una retaliación, de una venganza de don Roberto al sentirse, digamos, sentirse abandonado por el gobierno, aunque también habló de los problemas que, según él, se creó el propio don Roberto Fulcar. Estoy citando al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo, que, por cierto, también estará en las instalaciones de Impolíticamente Correcto, dándonos una entrevista. Ahora bien, yo voy a colocar el video, las declaraciones del hermano de Roberto Fulcar, para que usted saque sus propias conclusiones y nos deje su impresión a través de los comentarios en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de este video. Pero yo voy a hacer la reflexión antes de, porque hablar de esto, incluso aún siendo un rumor no confirmado, pone en aprietos al gobierno. Pero si entonces fuese cierto, estamos hablando no solo de un tema que puede tumbar al gobierno. Y a mí no me gusta hablar de esos escenarios en los cuales la estabilidad de un gobierno queda comprometida. Porque el pacto de la democracia es ese. Usted, como pueblo, votó y puso a un mandatario ahí y tiene que darse una situación exageradamente excepcional para que el pueblo diga, no, hay que sacarlo. No queremos a ese individuo ahí. Se va. Se va. No. Eso no es lo pertinente porque eso traería el caos. Ahora, hablar de la mano derecha del presidente Luis Abinader, de, digamos, el arquitecto de la campaña, del hombre que trajo en el aspecto político a los nombres claves y que éste se vea obligado, aunque él dice, Máximo Castillo dice, o aclara, que no fue que Estados Unidos fue a buscar a don Roberto Pulcar, sino que él se está adelantando a raíz de delaciones y a raíz de que ya hay dos diputados del PRM que están sindicados como, digamos, elementos o personas vinculadas directamente porque son cabecillas de redes de ventas de sustancias ilícitas. Eso es devastador. Pero hay un aspecto para mí mucho más perturbador en todo esto. Si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, entonces Estados Unidos tendría en sus manos, literalmente hablando, la facultad de decidir qué hacer en torno a la política migratoria de República Dominicana. Porque nada más fácil para Estados Unidos de Norteamérica que decirle al presidente Luis Sabina del Mira, tenemos a fulano, tenemos a fulano y ahora tu mano derecha, que todo el mundo sabe en República Dominicana lo que significó políticamente para ti, está cantando, está colaborando, está en esto. Señores, esa pudiera ser una moneda de canje fatídica para Estados Unidos despachar el tema migratorio porque entonces a Luis Abinader no le quedaría más remedio que ceder ante todo lo que le pida Estados Unidos. Yo no sé si el hecho de que hayan cesado las migraciones tiene que ver con eso. No lo sé. Y de hecho yo diría que si esto estuviese ocurriendo, ya el presidente Luis Abinader lo sabría. Y no se pudiese dar el lujo de decir todo lo que le dijo a la ONU y a Estados Unidos. Particularmente, yo difiero del buen amigo Máximo Castillo, pero difiero sobre la base de lo que acabo de decir. Quizás su fuente le malinformó. I don't know, yo no sé, pero no es verdad que Luis Abinader se le hubiese parado en dos patas a los gringos, teniendo a un Roberto Fulgar declarando ante ellos y hablando de que fulano, mengano, que que sí, que 15 millones por aquí, tantos millones por allí. Amén de que ya dije en un capítulo anterior de que esos millones de dos de estrellas son demasiado. Una campaña a senador no puede costar 15 millones de dólares. Como mucho, dos millones, pero nunca 15 millones de dólares. Es mi apreciación. Ahora, cuando usted va al Congreso, off the record, los diputados, los senadores, le hablan a usted y dicen, no, búscate 30 millones, búscate 60, pero de 60 millones a 800 es mucha la diferencia. Y donde hay mucha diferencia también es en el especial que tiene la farmacia medicar GBC, que los medicamentos de la hipertensión y la diabetes los tiene a un 30 por ciento de descuento. Amén de su habitual 20 en los demás medicamentos. Farmacia medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y también quiero recordarte que el agarra 4 del lote don tiene un millón de pesos adicional todos los domingos del mes de diciembre con el numerito que sale al código más bien que sale al final de cada ticket. Pero también recuerda que con el agarra 4 pegas cuatro números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es esa precisamente la razón por la cual advierto y me la estoy jugando aquí. Digo, no es verdad que Luis Abinader hubiese podido salirle al frente a las acusaciones de Estados Unidos de saber que Roberto Fulgar estaba allá colaborando. De la única manera que ambas cosas me hacen sentido al mismo tiempo es que cuando él fue y comenzó con el proceso, Estados Unidos no lo haya informado, lo haya mantenido encubierto y haya decidido sacarlo justo ahora. Pero tal acción conlleva un nivel de premeditación tal que tampoco me cuadra. ¿Y por qué no me cuadra? Por lo siguiente, porque ante la intensidad de las acusaciones, ante la intensidad de la situación que se nos armó, era evidente que Estados Unidos no esperaba una respuesta del gobierno dominicano. Esa intensidad desmedida es propia de una persona o en este caso una nación que en su fuero interno o en su juego de cálculos entiende que tiene tan pero tan doblegado o doblegada a la otra que se puede dar ese lujo. Ese nivel así exacerbado que no solo nosotros sino el resto del mundo se quedó como que, espérate, ante un lacayo, hay que decirlo, ante un lacayo como República Dominicana, ese nivel de obedece a que ellos entendían que iban a comer con su, iban a comer con lo suyo, como se hizo por ahí, sí o sí. Entonces, a mí particularmente me hace ruido lo de Fulcar, pero al mismo tiempo me preocupa porque dándole, digamos, dándole la posibilidad de que sea cierto, inmediatamente me digo, bueno, no hay forma en la que Luis Abinader pueda salir de esto. No le quedará más remedio que obedecer, no ya por su reelección, no, 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 sino por el hecho de que entonces ya lo que está en juego es la estabilidad del gobierno. Lo que está en juego es que él llegue al 2024. Y para mí eso es sumamente peligroso porque desde el otro lado de la isla, en donde hay una situación de caos que amerita, amerita una ocupación militar, ocupación que no se da porque no es rentable, si se llega entonces a establecer una situación de caos en el resto de la misma, entiéndase, en los 70 mil y pico de kilómetros cuadrados que hay, entonces ahí sí, quizás, tomando en cuenta a República Dominicana como tal, sería rentable una ocupación militar. ¿Me están comprendiendo por dónde voy? Siempre suelo dejar lo mejor para el final. Yo voy a recapitular esta idea que es peligrosa. De aquel lado tenemos una situación de caos. Ya se sabe que sólo el uso de la fuerza pudiera garantizar cierta estabilidad, entre comillas. Pero no se da aquello porque nadie quiere entrar y nadie quiere entrar porque eso no es rentable. Pero si esa situación de caos se generaliza en toda la isla, teniendo en la parte que se llama República Dominicana el pretexto de que la mano derecha del presidente Luis Abinader hace una serie de revelaciones que comprometen el gobierno a un punto tal de que la gente se vuelve loca, las masas manipuladas, y el gobierno ya no puede ni siquiera pensar en la posibilidad de quedarse más allá del 24, sino que el asunto es tan apremiante que ya es la incertidumbre de si llega al 24. Y Dios no lo quiera, pasa lo peor. Nos quedamos nosotros sin gobernante y ya la oferta es bueno. Ya no se trata de Haití. Miren, la isla completa está en desorden. Ahora, si hacemos el cálculo, podemos entrar porque es rentable. Vamos a entrar a ocupar toda la isla. Mucho cuidado con eso. Esto no es un asunto de conspiración, no. Mucho cuidado con eso. Esto es un asunto de poder, señores. Ese temita de don Roberto Allá, ese rumor es un asunto delicado. El gobierno no puede estar más cerca de comprometer su estabilidad que no sea a través de un tema de ese perfil. Porque toca no solo que el gobierno se quede. Toca la migración y toca también con esto la posibilidad de que a República Dominicana se le dé el mismo tratamiento que a los vecinos a través de una ocupación. Piénselo y reflexione. Porque aún siendo cierto esto, en caso de que lo sea, lo más inteligente es que las masas no sucumban ante el combustible de la indignación. Porque propiciar un estallido social sería peor. Sería peor porque entonces estaríamos dando el pretexto para la ocupación de la isla en su totalidad. Tal como había prometido, los dejo con el video del hermano de Roberto Fulcar, en donde él establece, dando más detalles, que se trata de un tema de salud delicado, dice él. Un tema de salud delicado. Vean el video, déjenme su comentario. Les recuerdo que estamos en Patreon, por cierto, ahora mismo encima de la etiqueta que dice gracias a antemano, puedes entrar y hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. Te recuerdo que estos recursos son utilizados para comprar más equipo, contratar personal freelancer y hacer algunas cositas que harán que estas plataformas, porque ya son cuatro, eh, Terradal 3.0, el otro canal de Aneudi Santos, donde se cae el show e impolíticamente correcto para nosotros seguir en pie. Gracias de antemano y los dejo con el video del hermano de Roberto Fulcar. Me dirijo a todos ustedes hoy en mi condición de hermano de Roberto Fulcar y vocero de nuestra familia. En días recientes se han difundido especulaciones y noticias falsas sobre el estado de salud de mi hermano y sobre todo las razones de su estadía en los Estados Unidos. Con esta declaración quiero dejar muy claro que la permanencia de mi hermano en el extranjero se debe únicamente a motivos de salud. Aprovecho para compartir con todos los ciudadanos preocupados por la salud de Roberto lo siguiente. Mi hermano ha pasado por un exhaustivo proceso de evaluaciones médicas con especialistas diferentes y procesos diagnósticos especializados como angiotomografía abdominal, colonoscopía y biopsias que han permitido llegar a un diagnóstico definitivo. Roberto padece de una colitis ulcerativa severa. Esta enfermedad provoca inflamaciones intestinales y llagas en el tracto digestivo. A consecuencia de esto ha sido sometido a un proceso de tratamientos médicos pero lamentablemente no ha mostrado mejoría significativa de los síntomas que le aquejan. Por lo que en los próximos días será sometido a un proceso quirúrgico en la ciudad de Massachusetts. Apegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar, afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto alguno con autoridades judiciales norteamericanas y mucho menos realizado ningún tipo de declaración. Afirmamos que su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud. Como hermano de Roberto Fulcar y vocero autorizado de mi cuñada y sobrinos, agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo, así como sus oraciones para su pronta mejoría. Muchas gracias.